Voy a esperar un segundito, a ver si todo va bien. Internet va bien, la cámara va bien, a ver que dicen acá, no. Bueno, básicamente el plan era ver cortos de terror, igual más adelante, después ver un par, dos, y me iría a ver Doctops, en teoría, si no me cago antes, sería lo suyo. Así que bueno, se viene, esto no sé si lo guardé, supongo que sí. Bien, bueno, podemos arrancar entonces. Acá tenemos los cortos. Sinceramente, el que más me llamó la atención fue el abedul. Estaban todos subtitulados porque es un canal en inglés, obviamente. Así que bueno, vamos a ver el abedul, a ver qué tal. Eh, lo entiendo y quiero continuar. Eh, lo entiendo y quiero continuar. Esa es una nota cumbida que está en la boca. Esa no es verdad. Si escuchas claro, puedes escuchar su voz. Su corazón. Puede sentir. No, 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 no. ¿Pinto eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bastante tranqui. No, 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 no. Vamos a ver uno cualquiera Uno por favor A ver que tal Suponiendo que cae Entiendo y quiero continuar Ok le falta un dedo Y si corta sin mirar ya se puede que le falta un dedo a ver Ah le falta todo Duster Un heladito Sigue cortando Que quiere pendejo Full densa amigo Que le va a hacer Que onda es como un recordatorio Ay se va a cortar el dedo la hija de puta ¿Por qué hija? La concha de tu madre Bueno no fue muy rarita ¿Para qué quiere el dedo? Ah linda moneda de cambio Que le va a hacer un dedo Eh se yo ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Ah! Bueno... Linda moneda de cambio un dedo, la verdad ...Argentina 2024... A ver, de este había uno que era, yo me acuerdo, laundry man script tv, este es, este nunca lo pude terminar de ver, asi que ya que estamos, pero que cabeceo el suelo amigo para juntar la moneda puta madre la concha la de mi madre, boludo, era una mano nomas la concha de tu hermano ay, hija, hija, ay la concha de tu madre no, para que vas a ver, para que, ay lo tenes atras, ay no lo tiene atras, lo tiene atras, ay ... Ay, cagaste A la mierda No, hija, no No, hija Ay, está adelante ahora Ay, la puta madre Ay, la puta madre La concha de tu madre Ay, Dios Mamá Alter, este también era bueno A ver Pensé no habría visto video de este tipo El otro lado de la caja Alter ¿Qué onda, Lauti? ¿Cómo va? ¿Puedo tranquilo? You better believe I am not to be trifled Oh, goddammit That broccoli is not to be trifled Oh, hey, hey The sauce You cannot let it burn Recipe says stirring constantly I swear I swear If any of the two inches One way that I believe I am getting it I have to deal with a disappointing two inches As long as it is You are bad Oh, goddammit Oh, goddammit ¿Qué estamos viendo? Eh, básicamente son cortos de terror O cortos turbines Como sea Eh, full raro Pero bueno A lot of bad two, I guess Maybe two and a half ¿Quieres escuchar tres? No es nada raro Porque justo entraste en una escena Comprometida Pero no es eso Tranquilo No te me emocione, amigo Ah, sos La última bestia Yo te decía Lauti Nada que ver No, te digo bestia para estar Y mira Arrancó me raro Pero en teoría Es de terror ¿Tienes subtítulos? No, es justo No No Uh, son 15 minutos A ver Vamos a adelantar un toque del diálogo Porque si no No lo vamos a ver Ok, lo importante es la caja Ahí están abriendo la caja ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Bombs Bueno, no mierda Ben? Ben 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 I need something ¿Qué? ¿Viste el exorcista de 2023? La verdad que no No soy muy de ver cosas de terror Yo ahora estoy para Joder, pero soy recontra Cago para estas cosas Oh, that's odd No kidding ¡Vale! Soy yo Full larga Voy a sacar y ponga otra I'm sorry about everything before And everything now But I had to give it to someone I don't have it all figured out But I know it can't move While you're watching Mmm Esa es el lápiz que tiró recién Ahí abajo Ay, la concha de tu madre ¿Hola? Me voy a re cagar, ¿verdad? Estoy llamando a Sean Sí, yo también Ay, la puta madre que te parió No lo dejés de ver, hijo de puta Sean, hey, it's Ben Look I don't know what this thing is That you gave me here But, uh ¿Será un portal? Hasta lo que sea era una caja ¿Por qué es looking at ti like that? ¿Capaz, compa? I don't know ¿Qué piensas que quiere? I don't know ¿Capaz no habla inglés? Claro, mal, puede ser Están las mismas que nosotros Uy, van acá Tengo que mover el chat Ay ¿Por qué es looking at ti like that? Sean Sí, tiene pinta de hablar español Va a saltar o va a hacer algo de eso Y me veía que he que cagar encima ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Eso es lo que tenemos que encontrar ¿Cómo? Solo por un segundo Ok, tenemos que saber con lo que estamos tratando En el círculo de tres Ay, la puta madre ¿Qué van a hacer? No, no ¿Para qué lo dejan de ver? No lo dejen de ver ¿Qué? ¿Qué quieres? No lo dejen de ver No se den vuelta Si estuviera colgado Estaría haciendo fuerza Sí, no Como que está No, no, no No, la puta madre Returbio Está de pena Otra dimensión Sí, me parece que sí ¿Es lo que pensaste? O capaz que son las manos Pegadas en la cabeza Nomás Es así nomás De chiquito Entra en la caja No, no, no 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 It has to be me, right? You heard what Sean said It's not letting you leave the house That's exactly what it wants Pero quedate vos Cagón Mira si la vas a dejar a ella No, no Se va a dormir Oh, les hizo pensar Que se movía solamente Cuando no lo veían Hey, this is Sean Hey, this is Sean Make a message Sean, answer the phone I don't know why you did this But I'm gonna find out Tell us what you said Sí, seguro What are you talking about Sean, why have you been answering What did you just say Why have you been answering the phone No, you You just said It told us What I said Yeah, it spoke Or Echoed It told us what you said What I said What do you mean Who's us Come on About me Not leaving the house Ben I didn't tell it to do anything I didn't I didn't even know He could speak Sean, what's going on Yeah Acá dijo Que no sabía Que hablaba el bicho It's lying to you I don't know why But it's lying to you Why did you give this to us Us, you keep saying Us, who's us Us, man Me and Rachel She was at the house Ben, where are you right now? I'm coming to you No, no, no You You have to keep your eyes on him I know, Rachel's watching No, Ben You You Si, mal, mal Man, I saw you I saw you What's up, buddy Ay, Dios Va a estar full Destripada La mina Me van a recontrabañar De Twitch Ay, la puta Si, dale Quedan entre nosotros De acá No sabés Ay, a mí Va a salir un screamer Y me va a cagar entero No, no, no Si, man Igual estaba mojada El tipo Se le veía como el pelito mojado Y eso Capaz que hay logres con el agua No, no, no No es ella No es ella No seas, no seas gila, amigo La concha de tu madre Y el cuchillo Porque lo dejo Mike ¿Por qué arrancó todas las tomas de luz? Ah, capaz de ir para la oscuridad Ah, no Había justamente una luz No dije absolutamente nada No 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 Ay, Dios ¿La ve ahí en el reflejo? No, mire por otro lado, hijo de puta Ay, la concha de tu madre Ay, 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 ay ¿Están todos en bola? No, voy a poder No, me puedo matar Están todos en bola No, mire por otro lado, hermano Ay, mirá para los dos lados, hermano La concha de tu madre Cayeron los pibes Cayó la barra brava de San Lorenzo No, va a apagar la luz 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 No, me mató, amigo ¿Qué es esto de make me a sandwich? Ay, la concha de tu madre Me cagué entero, boludo Estuvo bueno, no fue Terror, terror, pero el suspenso te mataba Hermano Ah, este por lo menos tiene subtítulos Gracias, te agradezco Lo vamos a matar, ¿verdad? Muy bien Con miel y todo Qué mujer, quién pudiera tener algo así Ha empezado a ser burrujita, te imaginas El viejo burujero Ah, le chupó un huevo Puta, qué rico Ay, perdón Lo voy a volver un toque porque no se veía Sí, bueno Cosa que lo que le dé se lo come Estamos, hasta ahí, toma Se lo va a comer igual Ah, bueno, es el Grinch Ah, bueno, es el Grinch, el Donner Vieja, te zarpaste con el ketchup No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué es, señor? ¿Un otro sándwich? Sinceramente, la verdad Sinceramente, la verdad No, 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 no La tibia quedó traumada con el sándwich Sí, para mí que lo último fue como un flasheo Para mí el tipo ya estaba re muerto Y le daba sándwich con porquería y todo eso Y hacía en su mente como que se lo comía Y se lo ponía en el regazo Igual el tipo estaba full calcinado, lo re quemó Este tiene una pinta de turbina, amigo ¿Los lentes, pa? ¿Los lentes, pa? Y me siento que Hemos realmente construido una conexión Ah, pero ese día ya está hablando con la mía Sería como turbio La que tiene pinta de turbio, el tipo Ah, básicamente está causando una mía Que ni lo conoce I promise When I speak to women online I'm not lying to hurt them I'm lying because I want to be the person I pretend to be The confident guy Who meets my charme, but I can barely leave my apartment It's like I'm invisible in the real world Like I could collapse in the middle of the street And everyone would just walk over me And every time I hope I'll change That it'll be different If I could just get the nerve Ah, bueno No acosa una mía nada más Ah, era eso no más Ah, no Son 23 minutos Lo vemos O pongo uno más corto Bueno, a ver, los de CryptTV eran cortos Amigo, ¿no viste el cagazo que me pedé con el Laundryman? Pero bueno, eso ya va a estar en el resubido Ya fue, ya lo vi así Bueno, no lo vi Anda, vi la miniatura Ya suficiente Decime si está alto Debajo el huevo Bueno Tengo miedo de agarrar el vaso de jugo y que pase algo de terror y me lo tire encima ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo hubiera despertado de la baraja Hubiera sido de bastante ayuda, sinceramente Yo lo dejaría a medida de dormir tranquilo Lo despertaría el hijo de puta que se quedó durmiendo Haría muchas cosas, pero no tirar eso para abajo Me preparo por el golpe Bueno, ya es muy bueno Voy a meter la baraja Ok Ok también queda un corto de terror pero puede ser menos pelotudo no subir al lugar que te haya un ruido rarazo no hay la mierda ¿por qué tiene tantos cuerpos de muñecos? la concha de mi madre ah, ese cuerpo no, va a mirar para otro lado y va a saltar algo, ¿verdad? no se movió el cuerpo yo sabía no, pero no dejé de... ¿por qué todos dejan de ver? ¡ay, la concha de tu madre! ahí va a dejar de ver va a ver el... ¡ay, la escucha! ¿todavía no te miro de encima? ¡ay! ¡no te asomes hija! ¡ay, hija de puta! ¡cerrá! ¡cerrá la escalera, la concha de tu hermana! ¡subí la escalera, hija de puta! ¡ay, seguro le va a hacer algo con eso de plástico! ¡la concha de tu madre! ¡bien bueno, ¿qué? ¡no, para qué bajás! ¡dejá lo que se lo coma el pelotudo de tu marido que se quedó durmiendo vos quédate de arriba, hija! ¡me haces re mal, hija! ¡qué mala idea hacer esto, chico! ¡je! 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 ¿Por qué te acercás, idiota, hija de puta? No, no, masoquista de mierda y la... Eso lo había hecho. Ah, ese era un muñeco, el otro está atrás. Ay, la concha de tu madre. ¿Es otra mina? Ay, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo? No, mire para arriba. Mirále las patas, mirále las patas, por favor. Ay, ¿por qué dejas de verla? Mira, ¿por qué dejas de verla? ¿Cómo? La concha de tu madre. Ay, la puta madre que te parió. Ay, va a estar atrás, ¿verdad? Palazzo en la nuca, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Ah. Bueno Uff No son Bueno si son Me cae entero Uff Que onda merluza Todo bien Ay dios santo amigo Que cagazo me pegué A ver Esto de quien era No se quien era de tener Vamos a buscar otro La concha de tu madre No se quien sos pero Cuál vemos Conejito O película de Tim Burton El ojón o el conejito El ojón Vamos a ver el ojón entonces Uff Ah hey para 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 Como no? Y si De momento no ¿me equivoqué de película o...? ah está llorando, está llorando, está llorando en teoría ¿me equivoqué? 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 que mal que me hizo el de recién a mí ¿no se da cuenta que no tiene oídos? ¿me equivoqué? ¿me equivoqué? ¿me equivoqué? ¿me equivoqué? ¿me equivoqué? me equivoqué? ¿mau qué? ¿me equivoqué? ¿te elanome? dentro a la casa y se le metió al baño maría a ver se le metió a la casa y le quedó la cara así o sea la tenía así de antes no sé no no te acordé 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 creo que ahí viene escapando algo es muda al parecer porque no pide ayuda no te acordé no te acordé ay perdón 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 pensé que se había quedado mirando eso ahhh bueno tranqui es el juego de Slender totalmente solamente que conozco no te acordé no te acordé viene escapando del ojo y se mete a su casa ok, ahí es donde la encontró la mujer un minuto de ahí frenamos un toque total tengo que asumir, voy a pasar el link de esto un momentito, el canal ahora, lo cierro bien, ahora bien paso ok le voy a dar a play porque se me va a quedar el directo muy largo pero antes a ver si tengo que asumir algo de esto ok le voy a dar a ver si bien ok, no le iré de nuevo ay ojón ay ojón ay ojón no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Voldemort solamente quería hacer Amado es lo único que me sacó de éste historio. Pero bueno. Yo creo que ya, fue mucho por hoy. Mañana si están interesados Lo puedo hacer de nuevo Así que bueno Tengan una linda noche Si pueden después de ver esto Y Cuidado con el ojón que te va a mirar Básicamente